Ahora, acompáñame a presentar a otro grande, Ricky Santos, el chileno, el imitador, number one, el número uno de Luis Miguel. ¡Ahora te puedes marchar! ¡Adelante, Ricky! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Adelante, Ricky! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Adelante, Ricky! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Adelante, Ricky! Y si esto va a pasar voy a tener que suspender el programa porque es muy difícil. Quiero hacer una... ¿Tienes el micro interno del programa con el que utilizo yo? ¿Tienes un micro? Dame un segundo. Sí. Yo sé que este es el micro profesional de tus conciertos y este es un micro natural, cualquiera. Pero se puede escuchar, pero yo quisiera escuchar tu voz en donde podemos un pedacito con el piano. Si me puedes regalar... Si me puedes regalar... Claro, claro. ...con el piano. A ver si. ¿Te cambio de micro? ¿Puedo... puedo... 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 escoger la canción que quiero, ¿no? Sí, claro. ¡Adelante! ¡Adelante! Ahora lo sorprendo. Señor, pasa por acá, por favor, Luis Miguel. Venga, a ver. Luis Miguel, la que quieras. Yo sé que esta canción no te gusta mucho. ¿Ya está? ¿La que quieras? Sí. Juega, diviértete... A ver. Improvisemos. ¿Sí? ¿Puedo? A ver. Solitaria camina... ¡Eso es! La gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, nos permiten, las quieran, consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. Acompañen a sus casas y acá. La viquina... Tiene pena y dolor... La viquina... No conoce el amor... ¡Ricky Santos! ¡Ricky! Micro, por favor. ¿Sí? ¿Te puedes quedar con ellos? ¿Así se puede? ¿O quieres el tuyo? El que quieras. El que tú quieras. Con el que estaba, yo estaba enamoradísimo. ¿Estás enamorado del otro micro? Yo estoy enamorado de tu voz. Ah, muchas gracias. Me encantó la parte de... Solitaría, camina... Y me gustó, ¿ah? Oye, ¿y sabes qué? Ese... Solitar... Imagínate que ya te confundieron con Luis Miguel. Imagínate si te dedicaras a cantar también. Ahora, yo normalmente... Te voy a ser bien sincero. Ajá. Yo canto mejor que tú. Me encanta. Solamente que hoy estoy mal de la cara. Pero me encanta cuando... Solitar... Regálame de nuevo ese pedacito. Solitaría, camina la viquina. La gente se pone a burburar. Dicen que alguien ya vino y ya fue. Dicen que pasan las noches llorando por ahí. ¡Ricky Santos, señores! Retomamos. Claro, sigue la primera. ¿Cómo es ese? Bueno, este está bueno. Está bueno. Venga. Venga. Vamos a hacer esto aquí. Se pasa una, es así. ¡Eh! Tengo que salvar. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que todavía no me veas. Tengo que ver, que ya no te faltaba, la calma con la lluvia, la noche y viernes, yo lo sé. No compras a la noche, no compras a la noche, no compras a la lluvia, será que no jamás. No compras a la noche, no compras a la noche, no compras a la lluvia, será que no jamás. No compras. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve que no te voy Se ve que no me das Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Te pongo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me llamo el sol de aquí Que abusó por el día en que soñé Que eras para mí No sobra coventud No lo puedo vivir Pero me faltas entonces Tengo todo excepto a ti Y la verdad Que es lo que me llamo No lo puedo vivir Tú me vas a dar un poco Y me llamo el sol Y me llamo la luz Y me llamo el sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora, musicazos, ¿ah? Musicazos, felicitaciones chicos Realmente espectaculares Esto va a ser este 8 de marzo en el Bianca de Barranco Sí, el 8 Compré las entradas ahorita al 953-100-513 953-100-513 ¿Puedo pedir otro? Claro Tranquila Este es, esto es Lo que pasa que, bueno, te quiero decir Como tú sabes que tú eres chileno Exacto Te he traído un pedazo de la Quinta Vergara Del monstruo Del monstruo Pero es el monstruo Claro De la Quinta Vergara Tu gran final Hasta que me olvides Muchas gracias Muchas gracias Esta canción del maestro Juan Luis Guerra Dice más o menos así Venga Desde que me olvides No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No, 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 no Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y me rompan mil pedazos, con tirar mi gran teatrón, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y volví a aborder tu sueño en la almohada, por un poco amor, un silencio junto a abecedario, para con tu calle, por dentro, velarte a mi lado, hasta que me olvides tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, y me rompan mil pedazos, con tirar mi gran teatrón, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y me rompan mil pedazos, continuar mi gran teatrón. Y me rompan sal obtendo, porque mi gran teatrón, hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompan mil pedazos, conlleno關係, hasta que me olvides. Muchas gracias, a todos gracias Extraordinario Ricky Santos Homenaje al Sol En Sábado con Andrés Me encantaría otra Pero ya se nos fue la hora ¿Y qué quieren? ¿Que me voten del canal? Por favor El público de La Quinta Vergara Una capelita A capelita, por ejemplo Puede ser esta que dice Entrégate No te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Arjona, dale un micro Arjona Venga Arjona Imagínense Hermeto Venga Arjona, venga acá Somos... ¡Argentina, Chile! Ya, después se abrazan Después se besan Arjona Sí, pero abrazamos Silencio Dale ¿Qué canto? El taxista Un pedacito, el taxista El taxista Cuando naciste en la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año 68 Era un día de sus manos Donde no hubo pasajes La gente cuela Si un traje Me hicieron la parada Listo Mátalo Llamarte como yo Lo haría Como el hombre O una mujer Tenerte como cosa mía Y no poderme lo creer Vuelve Yo soy Muy pronto Por... Podría ser En cualquier momento Arrancamos ¡Qué grande! Yo sé Tijeres Y vengan Renato Vuelve Yo soy Pero con la conducción De Renato Rosini Imagínate Renato Venga por favor Venga Con tus hijas Preciosas La máquina El público Es quien ha ganado El día de hoy Y decirles Que realmente Lujo de poder tener A un argentino Con una voz Maravillosa Haciendo La voz De Arjona Estoy realmente enamorado Un Ricky Santos Espectacular De Chile Que venga Con una orquesta Maravillosa Cada uno De los músicos Realmente Mis felicitaciones Renato Me estaba diciendo Espectacular Espectacular Los dos Maravillosos Maravillosos Y eso Que se quedó en corto La canción que tú querías Culpable o no Un minuto Culpable o no Miénteme Como siempre Por favor Miénteme El resto Lo pueden ver El 8 de marzo Muy bien amigos Tanto año de tele Hay que tirar el chivo Del 9 Nos vamos En el caluz también Ya saben Tienen el día 8 de marzo Una gran cita En Bianca De Barranco Las entradas Están ahí En el 953 100 513 Y el otro Concierto Está El 13 de marzo En Costa 21 Con Melendi Y vamos a estar El 9 de marzo Antes En el Teatro Canut Haciendo un espectáculo Llamado Vivo Arjona Gracias Yosetti Gracias Génesis Es espectacular Renato Gracias Al público